Bueno mi gente, vamos a pasar el siguiente paso, como rellenar el poquito, esto queda una belleza, miren vean, una delicia, una cantidad que entra como 3 libras de paicha aquí, ya, miren, decoramos con un aguacatito, y un limoncito, y terminamos, terminamos con el cevichito, listo mi gente, ya sabe, Wilson y su sazón colopeño, los invita a degustar los mejores ceviches, estoy ubicado también en la calle oriental, ya sabe, al frente más conocida como, al lado del cuerpo bombero, más arribita, ahí me encuentran.